Hola, mi nombre es Huillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar una de las mejores urbanizaciones en Chiriquí llamada Villas de Bágala. Conozcamos más acerca de las generalidades del modelo Junior del residencial Villas de Bágala. El modelo Junior mide 158.54 metros cuadrados. Como pueden observar en este video, el modelo Junior cuenta con portacochera con capacidad para tres autos y adicional un estacionamiento. En el carácter podemos encontrar que tenemos cielo raso de PVC al igual que en todos sus aleros. Ahora vamos a entrar a la casa y vamos a empezar con una de las cosas más importantes, la seguridad. Esta puerta que tenemos aquí es una puerta de seguridad de 8 puntos. Aquí la vamos a abrir para que más o menos vean lo que tenemos. La puerta de seguridad, pueden ver aquí los pines y tenemos llaves solamente únicas para la puerta, así que la gente no puede tener copia. Usted va a tener la seguridad máxima de su casa. También en la parte del frente tenemos las ventanas que son estilo francesa. Vienen con sus mallas para que usted las pueda abrir, elargue y circule y no tenga nada de mosquitos dentro. Y además toda la casa tiene las ventanas que son francesas. En este modelo ninguno viene con paletas a los lados y atrás, así que ahí tienes una buena ventaja.